Hoy dedicamos un capítulo especial a lo que pasa en la capital de la comarca de la Ribera. Recibimos a algunos de los portavoces con representación en el consistorio arandino. Equipo de gobierno, Partido Popular, Emilio Berzosa. Bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vox, Vicente Olguera, ¿cómo estamos? Buenas noches. Y Podemos, Andrés Gonzalo Serrano. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Faltan Ciudadanos, Izquierda Unida y el Partido Socialista. Este último por un importante conflicto en su seno interno. En Holanda, 10 de los 12 miembros de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE han presentado esta mañana su dimisión por desavenencias con su secretaria general, Mar Alcalde. De esta manera, la ejecutiva queda disuelta y en estos momentos, en los que el grupo municipal está reunido, Alcalde podría ser relevada de la portavozía en favor del concejal Ildefonso Sanz. Ahora, queda saber si la exsecretaria general entregará el acta o se mantendrá como no adscrita a sí mismo. También está en cuestión la permanencia de Mar Alcalde en la Diputación de Burgos. Emilio, ¿cómo han cambiado las cosas en cuestión de horas? Sí, pero bueno, temas internos de la casa de cada uno yo creo que se tienen que resolver en la casa de cada grupo político. Nosotros ahí sí que no vamos a entrar a valorar nada, pero sí que es verdad que saber un poco a nivel municipal el futuro, si va a seguir siendo portavoz o va a haber otro portavoz, sobre todo por la importancia de seguir trabajando y negociando con el presupuesto que estamos ahora mismo en marcha. Yo creo que eso sí que es importante y además es que es importante para Aranda de Duero y para España y para Castilla y León pues un partido socialista importante que siempre es alternativa de gobierno, sobre todo un ayuntamiento de Aranda de Duero y sobre todo pues un partido con las ideas claras y muy coheccionadas. Hay una mujer, una exconcejala ya socialista histórica como León y Saúl que fue la mentor de la portavoz de Mar Alcalde y la primera que ha dimitido en esta ejecutiva ha sido ella. Bueno, yo como digo, las cosas internas de cada partido se deben de solucionar ellos y nosotros no vamos a ver. ¿Pero te parece extraño, Emilio? ¿Que alguien de la mano siempre acabe así? Bueno, como digo, pues ahí habrán situaciones que no sabemos y no conocemos y lógicamente son ellos los que tienen que resolver sus problemas. ¿Cómo cambia esto el día a día de lo que es el consistorio arandino? Bueno, yo entiendo que el día a día no ha de cambiar sustancialmente. La noticia ha saltado hoy, tenemos que ser pacientes con cómo se desarrollarán los acontecimientos y en principio el hecho de que haya concejales no adscritos o que dos concejales del PSOE se sustituyan por otros dos lo que nos tiene que llevar es a seguir trabajando en pos de Aranda y ya está. No son los sillones ni las personas, sino el ánimo real por hacer cosas por nuestra localidad. Dicen Andrés que la ejecutiva municipal del PSOE ha dimitido prácticamente en bloque, recordamos, de 12 miembros, 10 han dimitido. Por desavenencias relacionadas con que igual su portavoz, Mar Alcalde, comunicaba poco lo que hacía y lo hacía de una forma más unilateral. Pues la verdad que nos ha sorprendido, lo hemos visto hoy en los medios de comunicación y claro, no conocemos muy bien lo que ha sucedido y estas discrepancias internas que tiene. Entonces pues lo tendrán que resolver entre ellos y volver a reestructurarse e intentar coger fuerza y poner todo en orden. No sabemos los problemas que tienen internos y tendrán que resolverlo entre ellos, claro. Posiblemente pase lo que estaba comentando Vicente. A lo mejor pues algunos de los concejales pasan a ser concejales no adscritos, a grupo mixto, no sé. No sé cómo lo harán o qué ideas tendrán cada uno. Tendrán que resolverlo y luego comunicárnoslo al resto, claro. Y como han comentado mis compañeros, pues seguir trabajando en el porvenir y en mejorar nuestra bella de Aranda de Duero que es nuestro trabajo. Porque la relación entre PSOE y Podemos, ¿cómo ha sido habitualmente? Hasta ahora ha sido buena la relación, sí. Tanto con Mar como con el resto de sus compañeros y de concejales. Luego cómo quede ahora estructurado, pues ya veremos a ver cómo termina el asunto. Recordemos que después de los últimos comicios locales, la popular González fue designada otra vez alcaldesa. Gracias a Ciudadanos y gracias también a Vox. A Vox, por cierto, que se le prometió una serie de concejalías desde tu partido, Emilio, y todavía no han llegado a buen puerto esas negociaciones, por lo visto, porque siguen sin ninguna concejalía. Bueno, nosotros seguimos insistiendo, seguimos intentando buscar el camino para que Vox pueda efectivamente no solo colaborar, como hay momentos en los que sí que colabora y participa de manera muy activa con nosotros, sino que puedan tener su propia concejalía y poder trabajar por lo que queremos todos los que estamos ahí, independientemente de cada partido, que es trabajar por Aranda de Duero y por los aranios. Pero lleváis seis meses buscando el camino. Bueno, las cosas no son fáciles de encajar. Cuando son tres partidos es bastante más complicado que cuando son dos. Eso es la lógica matemática. Pero nosotros seguimos insistiendo, seguimos intentándolo y esperemos que puedan estar en el equipo de gobierno. El principal escollo, Vicente, es que Ciudadanos sigue sin querer daros esas concejalías, ¿no? Hombre, para nosotros no. Para nosotros, aplicando el reglamento, es la alcaldesa la que concede las concejalías y entendemos que la única responsable es la alcaldesa de dar esas concejalías. Si ella diese el decreto y nos otorga a las concejalías que se acordaron en su momento, no habría caminos recónditos. Entendemos que lo de Ciudadanos es una mera excusa para no darnos lo que realmente nos debería corresponder. Pero es que si lo hace vía decreto, posiblemente Ciudadanos rompería el pacto y sería peor para ella, ¿no? Bueno, ella sabrá lo que tiene que hacer o no. En eso creo que lo he dicho en muchos medios de comunicación, que es una decisión de ella, personal, y que por tanto ella tiene que asumir las consecuencias tanto de dar las concejalías como de no darlas. Andrés, ¿cómo lo veis desde Podemos? Este trajín que se trae. Esto lo vemos perplejos porque Vox está en la Junta de Gobierno, pero luego en realidad no tiene concejalías. Entonces está ahí en un lugar intermedio entre que gobierna o no gobierna. Nos juegan un poco entre PP, Ciudadanos y Vox, juegan un poco al despiste en la política municipal. A veces en las concejalías y en los plenos Vox es oposición y a veces es como que forma parte del gobierno. De hecho, en los presupuestos que ya nos han compartido, Vox tuvo acceso a ellos mucho antes que el resto de partidos para poderlo valorar, como que han contado con ellos desde el principio, ¿no? Para que les apoyen para los presupuestos, lo cual nos parece un poco feo de que no se hayan dado los presupuestos a todos a la vez o en días muy consecutivos para poderlo valorar. Bueno, yo lo he tenido unos cuantos días antes y creo que también el Partido Socialista lo tuvo anteriormente y luego hoy Izquierda Unida y Podemos lo hemos recibido el día de la comisión, la semana pasada. Eso nos parece un poco que empiezan mal las negociaciones y el querer tener nuestro apoyo para los presupuestos. Mal comienzo. Por alusiones primero a Vicente, a lo que ha dicho Andrés y luego evidentemente también a Emilio. Bueno, perplejos, perplejos no tanto. No sé si fue en un pleno de noviembre o diciembre, en el cual todos los partidos políticos dentro del consenso progre que existe en este país llegaron a una serie de acuerdos en los que Vox no estaba acerca de determinadas medidas que se pidieron por parte de Vox. Por lo tanto, bueno, pues esa perplejidad no sé a qué viene. En cuanto a que nosotros hemos tenido antes los presupuestos, pues sí, efectivamente los hemos tenido antes. Estamos en junta de gobierno, se ha dicho aquí por el portavoz del Partido Popular que su intención es buscar el camino para darnos la concejalía, pues las concejalías entendemos que evidentemente tienen que dar ese trato diferente al resto de los partidos políticos. Es una diferencia lógica y normal. Emilio. Sí, no, pues como dice el representante de Vox, Vicente, lógicamente cuando perteneces a una junta de gobierno y estás intentando buscar un equipo lo más amplio posible para poder trabajar por la banda de duro, pues lo lógico es trabajar en ese borrador antes de presentarlo en la comisión y antes de que sea informado. Ahora ya se ha presentado en la comisión y es el momento clave, ¿no? Ahora es el momento en el que todos los partidos políticos nos tendremos que sentar uno por uno, ir negociando, ir viendo dónde hay el máximo apoyo posible o en qué cambios a través de una enmienda se tendrá que hacer para conseguir un máximo consenso por el futuro de Aranda y Duero. Lo que sí que hemos querido desde el equipo de gobierno en estos presupuestos ha sido precisamente, bueno, pues aparte que la administración electrónica es bastante compleja y estamos iniciando el sistema en el ayuntamiento, un sistema totalmente nuevo y que está costando un poco de implantar, el tener menos contratos en inversiones pero que esos contratos sean de mucho más calado y más importantes. Y sobre todo hemos querido meter un proyecto que ya en el año 2015 los portavoces de todos los grupos políticos en junta de portavoces en el Ayuntamiento Aranda y Duero tomamos la decisión de hacer tres inversiones y que han ido ejecutándose, que eran Avenida de Burgos, Moratín y la última Avenida de Castilla. Por eso ahora mismo la ejecución de la Avenida de Castilla es ese proyecto estrella, digamos, que va en este presupuesto puesto que lo decidimos todos los portavoces y además pues necesita una serie de arreglos. Por un lado por el carril bici que ha generado muchos problemas y ha tenido una caída de usuarios debido a un desgraciado accidente que hubo hace unos años y también por algo que pedía Podemos y que es importante que es que todas esas tuberías de fibrocemento se vayan cambiando en Aranda y Duero para que no haya problemas. Entonces básicamente la inversión más importante del presupuesto es esa y por esta razón, intentando buscar el consenso que ya acordamos en el año 2015. Estamos hablando de ese borrador de presupuesto que prevé unas inversiones de 1.800.000 euros, puede ser, ¿no? Durante este 2020. ¿Qué alegaciones vais a presentar en Podemos? Pues todavía estamos revisando el borrador porque lo lo entregaron el viernes pasado entonces no ha habido mucho margen para trabajar en ello. En el grupo de trabajo vamos a seguir mirándolo, revisando todo y presentaremos nuestras enmiendas. Esta vez esperamos que tengan en cuenta alguna porque en el mandato anterior con si se puede no tuvieron en cuenta ninguna de las enmiendas y veremos a ver si esta vez tienen en cuenta alguna de nuestras reivindicaciones y nuestras propuestas. Sí que nos gustaría, con lo que ha comentado Emilio, el cambio de las tuberías de fibrocemento. Claro, nosotros no decimos en qué calles tienen que hacer, sino que las que se hagan nuevas todas se cambien las tuberías de fibrocemento pues porque sabemos lo que suponen esas tuberías por la salud de nuestros vecinos, de todos en general. Eso sea la hora que sea, queremos que se cambie. No que se haga solo lo superficial, sino que se haga la obra integral. Y sí que nos gustaría que sean las calles que se hagan, dicen la avenida Castilla, bueno, eso se pactó hace mucho tiempo, creemos que las demandas de calles deberían de tener en cuenta las asociaciones de vecinos porque puede que esas calles más importantes, esa avenida es muy grande pero puede que haya otras calles más pequeñas que realmente necesiten una inversión más urgente que la avenida Castilla y que deberían de tener en cuenta las asociaciones de vecinos sobre todo a la hora de elegir las calles o de apostar por unas o por otras porque puede que haya otras zonas en Aranda que lo necesiten más. Hay también mobiliario urbano, hay muchas baldosas, hay pequeñas obras de pequeña inversión que se deberían repasar en toda Aranda puntualmente y que eso es urgente fuera parte de estas grandes inversiones como estaba comentando Emilio. Emilio, ¿por qué no soléis hacer caso a las enmiendas de Podemos? Bueno, sí que intentamos hacer caso y un ejemplo claro es el presupuesto con esa inversión. Yo quiero recordar que además una moción presentada por Si se puede Aranda se llevó a pleno y se votó y era incluir al menos, si quiero recordar si no me corriges Andrés, un millón de euros en presupuestos para ese cambio de tuberías de fibrocemento y bueno, esa es una de las líneas en la que estamos trabajando. Luego sí que hay que recordar que en remanentes viene el grosso importante de inversión en el Ayuntamiento de Aranda de Duero. Estamos hablando de que este año probablemente haya unos 5 millones de euros de remanente que ya se acordó hace más de tres años que fueran íntegramente inversiones y que ahí van a salir muchísimas calles donde hace falta esa necesidad. Vicente. Bueno, así como una primera valoración nos parece escaso el millón ochocientos mil euros para inversiones. Desde Vox siempre promovemos que los presupuestos del Ayuntamiento hay que intentar reducir el gasto público, hay que intentar reducir el despilfarro que existe en determinadas partidas. Entendemos que ese trabajo no se ha llevado a cabo y sí que nos gustaría que hubiese más inversión y menos gasto en estos presupuestos. En cuanto a la inversión de la Avenida Castilla, evidentemente es una inversión que es positiva para la ciudadanía, no podemos negar. Evidentemente en 2015 no estábamos en el consistorio y nosotros no nos vincula en modo alguno ese acuerdo de junta de portavoces pasado porque nosotros no estábamos, como bien he dicho, y puede que haya otras prioridades para invertir antes que en la Avenida Castilla. Y en cuanto a dejar tanta cantidad para remanentes, del resultado que ha habido de remanentes de este año no nos convence del todo porque en remanentes se aprueban tarde y después no hay tiempo para ejecutarlo y lo que no se ejecuta se vuelve a quedar en el link. Has hablado de despilfarro, cito textualmente, ¿nos puedes poner algunos ejemplos? Bueno, nosotros consideramos que el Ayuntamiento de Aranda no tiene que dar 30.000 euros de subvenciones a las ONGs. Entendemos que también se dan muchas ayudas o dinero a determinados, digamos, chiringuitos políticos en los cuales el Ayuntamiento de Aranda sí que está representado, pero dudamos de la eficacia de que el Ayuntamiento de Aranda destine, que no son grandes cantidades, pero sí es despilfarro, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 y hasta 12.000 euros en participar en diferentes asociaciones que entiendo que a los ciudadanos les da igual y que a los políticos que van allí, pues igual se lo pasan bien, pero nosotros entendemos que debe estar a la inversión y no a ese tipo de gasto. Andrés, ¿estás de acuerdo con esta afirmación? Algunas cosas y otras no. A nosotros nos parece que 1.800.000 es poca la inversión para una ciudad como Aranda. Lo suyo serían por lo menos los 3 millones como era anteriormente. Sí que es verdad que se ha aumentado el gasto en personal y también es necesario, por supuesto. Hay que reforzar todas las concejalías que en algunas hay carencia de personal para poder sacar el trabajo y los trámites para todos los vecinos cuanto antes no con agilidad. Pero sí que nos parece muy poca la inversión. A nosotros nos gustaría que hubiera más dinero para inversión. A lo mejor habría que recortar algunos de los gastos corrientes, habría que revisarlo, pero sí que estaría bien revisar y recortar algunos de estos gastos más corrientes y dedicar más dinero a inversión y comenzar a poder ser, nos gustaría que fuera posible, empezar ya con el estudio medioambiental, el proyecto de lo que es la ronda interna que es tan necesario para Aranda. Creemos que eso es fundamental. Esperamos que desde la Junta de Castilla y León tengamos apoyo económico para comenzar con este estudio medioambiental, la redacción del proyecto, aunque la obra luego la tengamos que hacer el ayuntamiento que es en el terreno urbano. Pero sí que me gustaría tener apoyo y comenzar con esta ronda interna que facilitaría mucho la vida de todos los vecinos y vecinas. Y el portavo del equipo de gobierno, Emilio. Bueno, a ver, las inversiones medias en un presupuesto como el de Aranda de Duro, tal y como está implementado, pues suele ser eso, unos 2.900.000, 3.000.000, eso es lo normal. Y luego aparte, entre 3.500.000 y 5.000 de remanente, que es de la liquidación del año anterior, más mayores ingresos y demás. ¿Qué pasa en el presupuesto de 2020? Bueno, pues por un lado que casi 700.000 euros ha habido un incremento en el capítulo 1 de personal, que lógicamente por toda la reestructuración que se está haciendo y todas las necesidades para dar un mejor servicio al ciudadano, y por otro lado ha habido unos ingresos inferiores al año anterior de unos 200.000 euros. Entonces, con lo cual ahí ya tenemos casi un millón, que sumado al 1.800.000 y pico nos iríamos ya a los 2.903.000, que es lo normal. Entonces, lógicamente, la mayor carga, que no es despilfarro, es de los 700.000 euros que se ha implementado en personal, pues por un lado para policías y bomberos, que vienen ahora nuevas contrataciones este año, así como nuevas contrataciones que se han hecho el año pasado, hablamos además de unas 35 personas en diferentes categorías, y otras más que van a venir este año, unas 14 más, pues porque los departamentos necesitaban, bueno, pues ese personal que lleva unos años con esa carencia. De acuerdo, pues vamos avanzando. Una pregunta que nos llega precisamente desde bastantes casas de los arandinos, que se han contactado con nosotros y han dicho, pregúntale a los concejales presentes qué percepción tienen en cuanto a la conservación y estado de sus parques y jardines. En tu caso, Podemos, ¿cuál es? Pues yo creo que es deficiente. La limpieza últimamente y jardines, creemos que está siendo deficiente. Los motivos, pues nos gustaría que nos lo aclararan, porque pedimos verdad explicaciones en las comisiones, de que Aranda no está tan limpia y los jardines no están tan bien mantenidos como nos gustaría. Pero nos van poniendo excusas y no nos lo aclaran. Nos gustaría que la empresa por lo menos cumpliera íntegramente el contrato que tiene. Que le falta personal, pues lo tendrá que resolver la empresa. Eso es un problema interno de ella, pero que repercute en toda la ciudadanía. Y tiene que cumplir su contrato y cumplirlo bien. Nos gusta tener Aranda limpia y Aranda con los jardines y los parques. Tenemos riberas, tenemos parques, zonas verdes, que nos gustaría tenerlo bien, porque es una riqueza medioambiental que nos enorgullece tenerlo así. Ahora en este año de la Ciudad Europea del Vino 2020, queremos tener la ciudad acorde a ese título, a ese premio, de lo cual estamos muy orgullosos, pero hay que estar a la altura de ello. Y nos gustaría que estuviera todo relacionado y en orden. Vicente, ¿en vos cómo lo veis? En lo propio. Sí, entendemos que es un aspecto en el que hay que trabajar y se puede mejorar mucho. Si los ciudadanos de Aranda han llamado a la televisión preguntando por esto, es porque evidentemente las carencias se ven y se notan. Nos preocupa especialmente la apertura de los kioscos, tanto del Parque de la Huerta como del Barriles y como de la Virgen de las Viñas, que se formó un nuevo kiosco. El hecho de que vaya más gente seguro que va a ser un motivo para que se pueda exigir a la empresa un mejor servicio y que los políticos estemos más al tanto de lo mismo. También entendemos que en el Parque General Gutiérrez se puede implementar alguna medida para que la gente vaya más y también quizá la apertura de algún kiosco también municipal. Y esta conservación tendría que ser a través de un ente o un plan general para conservar todos los parques y jardines. Emilio, ¿qué pasa? ¿Que la empresa adjudicataria de este servicio no cumple su contrato? No, bueno, a ver, nosotros somos conscientes de esta situación y se le está intentando atajar. ¿Qué pasa? Que cada vez hacemos más zonas verdes. El contrato que tenemos de Parques y Jardines ya lleva unos años, de hecho al año que viene ya termina, añadido a que en la Concejalía de Medio Ambiente, pues hasta ahora no había nunca habido un técnico de medio ambiente que precisamente se sacó en la última oferta de empleo público y que se espera contratar, porque ya están publicadas bases y toda la documentación requerida, se espera hacer los exámenes en los próximos meses antes de mayo o junio para poder tener un técnico. Al año que viene, como digo, termina el contrato y precisamente este técnico, un especialista, un ingeniero, creo que es técnico de obras públicas, A2, hará este pliego, hará además un contrato que llegue a todas las zonas nuevas y que pueda recoger todas las necesidades y además pueda hacer un correcto seguimiento de toda la gestión de ese contrato. Bien, pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad alandina. Ha sido un placer recibiros a los tres. Hasta la próxima, que descanséis. Un buen viaje de vuelta. Muchísimas gracias. Dos minutillos y seguimos con más información hasta ahora. ¡Gracias!